Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues en el video de hoy les vengo a compartir unas compras y ya saben ustedes que mis compras son variadas, yo incluyo de todo. Y de hecho me faltan unas que hice en línea, bueno ya me llegó una ayer precisamente y se las voy a compartir hoy, aunque sea un poquitito porque quiero hacer un video especial para eso. Y está pendiente otra en línea, pero como no sé cuándo me va a llegar todavía, no me aparece ahí cuándo me llega. Ya no las quiero seguir acumulando porque ya necesito utilizar algunas cosas. Pero sin más que decir, pues vamos a comenzar. Y bueno voy a comenzar por estas compritas que hice en Liverpool y estas son navideñas. Por aquí tengo los precios porque en el video anterior me dijeron que sí, ¿por qué no? Dije los precios. La verdad es que sí, antes decía o ponía aquí el precio de las compras, pero luego créanme que se me pierden las notas, etc. Pero bueno, aquí la tengo y de todas maneras esto tiene los precios. Bueno, son cositas como dije navideñas, pero estas las compré para hacer un video de cupcakes, entonces pues necesitaba cositas así para decorarlas. Y bueno, voy a comenzar con estos capacillos. Estos capacillos son $150 y vienen de diferentes diseños. Estos me salieron $199 pesos. Y para decorar los cupcakes compré esta bolsita que son sprinkles, que es una mezcla navideña y esta trae así pinitos y botitas rojas. Y estos me salieron $49 pesos. Estos de aquí también son sprinkles, pero estos son de muñeco de pan de jengibre. Este también me salió $49 pesos. Ahora voy a pasar por estos, que son unos muñequitos de jengibre también, pero estos son de glaseado. Y este me salieron $249 pesos. Y este sí se me hizo caro, trae solamente 12 piezas. Pero bueno, están de buen tamaño, no son el mismo tamaño que estos, que son súper chiquititos. Lo bueno es que tenían el 30% de descuento porque lo compramos en el Buen Fin. Y bueno, aquí se da eso del Buen Fin y en Estados Unidos es el Black Friday. Entonces, estos tenían el 30% de descuento y pues ya no me dolió tanto. En fin, otra cosa que compré ahí en Liverpool ese mismo día fueron unas luces de Navidad de Hello Kitty. Que ya tenía unas que las quiero poner por aquí, a ver si las pongo para el próximo video. Ya están puestas. Esas me las trajo mi esposo, creo que de Houston. Y estas son diferentes a esas. Las otras son en la carita y este es el cuerpo completo. Y pues estas estaban en $499 pesos, pero igual tenía el 30% de descuento. Y la verdad es que están súper bonitas, súper cute. Espero poderlas poner igual aquí en el cuarto. No sé cómo voy a adornar todavía, pero de que las pongo, las pongo. Y la verdad están preciosas. Ahora voy a continuar con estas compritas. Y estas las hice en la tienda de Frichos. ¡Uy, me asusté! Les voy a enseñar eso primero para ponerla a salvo. Y es este jarroncito que es como un meloncito. Pensé que era rosa, pero no, se ve como melón. Esta tienda da todo a $16 pesos, creo $15.90, que es menos de un dólar. Entonces compré este para poner brochas, algunas flores. Viene como si tuviera tapa, pero en realidad no trae nada más. Es así como que el diseño. Y está súper bonito. Y esta es otra cosita navideña. Este platón que tiene el dibujo de muñeco de jengibre también. Y esto, bueno, lo compré como había comprado los muñequitos de decoración para los cupcakes. Pues dije, a lo mejor me sirve para el video. Espero que sí, si no, pues ya lo compré. Ni modo. Entonces, bueno, esto por $16 pesos, pues está súper bien, ¿no cree? Y otra cosa que compré ahí fue este rodillo quitapelusa. Y este viene con el mango aquí rosita. Y bueno, este yo lo utilizo por mi gatita, que pues se nos pasa y nos deja llenos de pelos. Entonces, mi esposa tiene uno en el carro, uno negro. Tenemos otro acá atrás, que es igual lo compré en Prichos. Y me compré este rosa para tenerlo aquí en mi cuarto. Entonces, para que no nos andemos peleando los rodillos. Y la última cosita que compré ahí fue este organizador. Estos me sirven para organizar, valga la redundancia, lo que es mi ropa interior. Son estos así. Que les pones las divisiones. Algo así. Ahora voy a seguir con todo moda. Y aquí nada más me compré dos cositas. Y una de ellas fue esta tiara o vincha o diadema, como ustedes le llamen, de flores. Y no sé si recuerdan, pero yo hice una hace tiempo. Y la compré porque esta estaba en oferta. Toda la tienda tenía el 30% de descuento. Entonces, esta de 99 pesos me quedó... No dice. No dice cuánto, nada más acumuló como que todo el descuento. Pero bueno, esta, esta sí, está súper bonita. Y como a mi sobrinita bebé, le vamos a hacer una sesión de fotos. Entonces, yo creo que también le puede servir a ella. Obviamente, pues se le va a cortar como que la medida. Pero sí, por eso la compré pensando en ella. Y pensando en que, pues estas cosas siempre siguen como de moda. Y si pasan de moda, pues se guardan. Y ya, en dos, tres años vuelven a salir. Así que, pues hay que guardarlos nada más. Y otra cosa que compré, y eso sí está muy de moda ahorita, es el choker. Y este también tenía el 30% de descuento. Entonces, todo me quedó en 68. Ojalá. Y todo fueron como 160 pesos ya con el descuento. Y la verdad me encantó porque tiene estas piedritas. Y bueno, ustedes saben que a mí las piedritas me encantan. Yo sé, pues yo no tengo como que mucho cuello. Pero créanme, he visto peores. Y traen su choker. Así que, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal me queda. Me estoy, yo creo que arcando. Creo que me lo puse muy apretado. Pero bueno, ahí está. Ahora voy a pasar con esta crema. Y esta es de Pons, que es la crema C. Y esta dice que es una crema de limpieza que remueve maquillaje e impurezas. Bueno, yo para esta la compré antes que nada en Walmart. Y me costó 96 pesos, creo. Y yo estaba buscando la que han anunciado aquí las youtubers. Y no la encontré. Entonces, me compré esta porque vi igual que remueve maquillaje. Entonces dije, voy a utilizar esta. Pero no sé si es mi idea o la siento como pesada, como grasosa. Les cuento que yo me desmaquillo con esto. Pero después me tengo que cepillar la cara. O sea, con mi cepillito facial. Y con el gel que les mostré en el video anterior de compras. Que se llama Himalaya o el Biore. Entonces con ese me cepillo y ya, como que me siento limpia. Porque si me quedo con eso nada más, no me gusta. Y no sé si es mi idea también, pero me empezaron a salir como granitos. No sé si es por la crema y les digo, aún así yo no me quedo con esto. Yo sé que cuando voy a entrar en mis días me salen brotes así, cañones. Pero este tipo de granitos así en la frente pequeñitos no me habían salido. Entonces yo se lo estoy atribuyendo a esta crema. Si alguna de ustedes la ha probado, por favor, díganme en los comentarios qué tal les funciona a ustedes, si les funciona bien. Y la siguiente comprita que les voy a enseñar la hice en el salón de belleza donde me corté el cabello. Y me corté como cuatro dedos, por cierto. Ya lo tenía un poquito largo, pero lo tenía maltratado. Entonces dije, ¿sabes qué? Córtalo, móchalo. Y he visto videos ahora de cuando tenía el cabello largo y tono era verde. Y la verdad digo, me encanta mi cabello, lo quiero largo de nuevo. Pero honestamente yo prefiero tener un cabello lo más sano posible a tenerlo largo y que las puntas se me hagan así. Eso la verdad no me gusta. Entonces si lo tengo que cortar, lo corto al final que el cabello crece. Y pues para eso están las extensiones también. A lo que iba, es que ahí compré este. Es un protector térmico, dice para laciados temporales. Pero yo lo usé hoy para ondularmelo y la verdad es que me encantó. Este es de la marca Evolution Professional. Y la verdad es que me encantó. Me encantó. Tiene por dentro el agüita, se ve como nacarado, un polvito como nacarado. No sé exactamente qué sea. La verdad es que me encantó. Huele riquísimo y deja el cabello suave. ¿Cómo se llama? El atomizador este que tiene dispersa súper bien el producto. Porque luego hay unos que tiran nada más como que a un punto fijo y este lo abre. Entonces eso me gusta porque abarca más cabello. Y siento que es como que menos el producto que utiliza. Ahora voy a continuar con Sally Beauty. Y bueno, aquí compré tres cosas. Pero una de ellas ya la utilicé. Y la utilicé para mi video de la reseña de las extensiones que me mandaron. Como yo las pedí de mi tono de cabello, pero las puntas las tengo todavía rosa. Lo que hice fue comprar un spray. Y este es como para las canas, algo así. En color castaño oscuro. Y me las puse en las puntas. Pero la verdad es que no me dio. Por eso es que se me veía todavía. Compré eso para no pintarme el cabello. Y que pudiera hacer la reseña. Entonces ese frasquito valió. Era un spray. Y si lo tengo aquí, ¿cómo se llama? Se los digo. Y era un spray retocador de raíz. Ese me salió $167 pesos. Y el frasquito lo tiré porque pues estaba vacío. Les digo, no me dio. Y bueno, estas también las compré en El Buen Fin. Y tenían el 20% de descuento. No el retocador de raíces, sino estas dos cositas que les voy a mostrar. En primer lugar es esta sales para pedicure. Y esta es de la marca Pedirocks. Y el aroma de este es Coconut Passion. Y huele a coco, un coco, pero dulce y sutil. Y el empaque está bonito, es transparente. Y la tapita rosa igual como media transparentosa. Y de la misma marca compré este exfoliante que es para manos y pies. Y el aroma se llama Sweet Temptation. Este es el empaque. Este tiene la tapita amarilla. Y aquí viene como con dibujitos todo, toda la etiqueta. Y este huele como a muchas cosas. Entre chocolate, como a fruta, como a no sé qué. La presentación del producto no se ve muy agradable. Se ve media rara, viscosa, lodosa, no sé. Pero huele riquísimo. La verdad que sí, huele riquísimo. Y estos los acabo de usar para mi esposo que le hice su pedicure. Pero espero pronto usarlos para mí porque en serio lo necesito. Y bueno, ya estamos por terminar. Ya me faltan dos cositas nada más. Y una de ellas es de la tienda de Sears. O Sears, no sé cómo ustedes le digan. Y aquí compramos dos velas. Y es que bueno, a mí me encantan las velas. Y huelen riquísimo. Las dos son, digamos, de la misma decoración o el mismo diseño. Nada más que en diferente tamaño. Aquí están. Traen este listón así como doradito. Y traen un dijecito aquí con esta piedrita. La verdad está súper bonita. Y como les digo, las dos son así. Esta de aquí me salía $199 pesos. Pero también tenían descuento. Y la más grande me salía $279 pesos. Y la verdad no sé cómo describirles este aroma. Pero es un aroma como entre cereza, como a madera. No sé, no sé. Huele dulcecito, huele rico. Porque había en otras que es la típica manzana canela. Y eso como que ya no quería de eso. Entonces, estas huelen riquísimo. Huelen hasta como a cierto toque como de cigarro. Pero no es cigarro. O sea, como maderosas pues. Maderosas, pero huelen muy rico. Entonces, están súper bonitas la verdad. Y es que ya las quiero ver puestas en mi sala. Y bueno, ya por último les tengo esta cajita. Que es la que me acaba de llegar ayer. Y es de Colourpop. Y bueno, dentro de esta cajita me vino lo que es la orden del pedido. Y también esta tarjetita que la verdad se me hace un súper desperdicio. Pero bueno, dice Colourpop. Thank you. Y por atrás o por adelante dice. Hi love, here's a cheesy card. XOXO Colourpop. Y también te mandan como este librito. Este folletito. Que viene con los productos que ellos tienen. Con consejos, trucos, etc. Y me gustó mucho que lo mandan súper envuelto. Yo tenía la preocupación porque tardó en llegar. Yo dije, Dios mío, no me vayan a venir rotas las cosas. Porque no pedí las sombras, pero pedí el rubor y el iluminador. Dije, no me vaya a venir roto, no me vaya a venir roto. Pero la verdad es que ellos lo empacan súper bien. Trae este como una espuma, creo que aquí se le llama. Delgadito, pero trae varias capas. Entonces viene súper protegido. Y no quiero entrar mucho en detalles, en enseñárselos. Porque les voy a hacer la reseña de estos productos. Y quiero hacer un maquillaje también utilizando estos productos. Entonces se los voy a mostrar así como en modo flash. Y bueno, aquí tengo lo que es el rubor. Está súper bonito la verdad, el empaque. También pedí el iluminador. Y estos de aquí. Y este es un lippy stick. Y esto de acá es un ultra glossy lip. Y este otro es el ultra metallic lip. Así que en este video les voy a estar mostrando qué tonos son los que pedí. Y obviamente vamos a hacer muestras de los productos o los swatches. Como comúnmente se le conoce aquí en YouTube. Ese video espero tenerlo pronto. Pero quiero que ustedes me ayuden a tomar una decisión. Quiero que me comenten ahí abajito. Si quieren ver primero el de las cositas de Hello Kitty de Colourpop. O quieren ver también esta prueba de producto que les dije que también quiero probarlo. La verdad es que tengo bastantes videos por hacer. Quiero hacer seguido. Si pudiera hacerlos diario, créanme que lo voy a hacer. Así que por favor, please, déjenmelo en los comentarios cuál quieren primero. Y por cierto, me preguntaron si voy a hacer videos de Navidad con ideas de Navidad. Y obviamente que sí. Pero como les digo, estoy bastante atrasada con los videos. Y quiero sacar esos antes que nada para empezar a hacer los de Navidad. Pero sí, sí voy a tener videos de Navidad. Lo más probable, ya saben, sábado o domingo. Y bueno, mis fantásticas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo me despido como siempre deseándoles lo mejor de lo mejor. Y espero que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Y ya se me estaba pasando un saludote. Y este va para Pili. Pili, te mando un mega, mega saludo. Un abrazo muy fuerte. Y un beso. Ahora sí. Bye. Bye.